Muy buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria, a esta parada de prisa para dar cuenta de los temas que hemos tratado en esta Junta de Valencia Global General de esta manera. Hemos aprobado varios asuntos. En el primero hemos aprobado la licencia urbanística para la deconición parcial de las estructuras de edificios destinados al Centro de Información Profesional de los Ciclos Formativos del Instituto de San Lorenzo. Como saben ustedes, la empresa encargada de terminar las obras de este inmueble debe demoler ya la estructura consejera a las estructuras, debe demoler parte de la estructura que no cumple con los estándares de calidad y seguridad para poder continuar con los trabajos. Y ya lo dijo, lo informó como dijo la consejera, y dijo además que el Ayuntamiento estaba informado que estaba tramitando esta licencia con agilidad, o pedía que lo tramitara con agilidad, para que en cuanto se demoliera esa parte de la estructura, pues pudieran seguir cometiendo las obras. Pues bien, desde el Ayuntamiento, como digo, hemos concedido esa licencia de obras a la empresa Forgecon Galicia, la publicataria de las obras, para que pueda llevar a cabo ese riesgo. Desde luego, desde el Ayuntamiento de Segovia, vamos a colaborar en todo lo que sea necesario y dependa de nosotros para que esos trabajos vayan lo más rápido posible. Concretamente, esa licencia que entraba el pasado día 18 de enero se ha resuntó en poco más de 10, en el proyecto del tercer día. Desde luego, esta es la idea que tenemos de todos los temas que entrevistaremos. Y queremos ser rápidos, queremos ser que las cosas no se terminen y que igual que lo hemos podido hacer con esto, aunque era algo muy sencillito, sinceramente, pues lo podamos hacer con expedientes y proyectos mucho más conflictados. Es verdad que tenemos la sensación de que por ahora ya están empezando a tramitarse los proyectos de una forma más ágil y más rápida y esperamos, además, poco a poco ir desbloqueando el área de urbanismo porque consideramos que es algo absolutamente necesario para la ciudad. De hecho, además de este asunto, también hemos concedido otra licencia urbanística importante que es la que permitirá la ejecución de un edificio para presencia de estudiantes, garajes y trasteros en la calle durante el desangre número 7 y la calle a la de Segovia que para situarles es el terreno que hay junto a los edificios del Taday. La licencia se ha concedido a la empresa AXA Obras e Infraestructuras y estamos hablando de un proyecto que hoy cuenta con un presupuesto de 4.050.000 euros. Creo que es algo bueno para la ciudad y que sirve también para esta propuesta que es una propuesta histórica de parte de muchas personas de recuperar y alimentar un espacio dentro del casco histórico en este caso para estudiantes y que seguro que va a beneficiar también a los residentes puesto que estamos hablando además de esas residencias estamos hablando también de garajes además de todo lo que supone como no se les escapa a ustedes de todo lo que supone el ingreso de distributos y tasas municipales para este incremento. En otras cosas dentro del área de barrios y sostenibilidad ambiental hemos aprobado también para el pago de una cuota de esta empresa que tiene el incremento concretamente a la Asociación Española de Alboricultura por un importe menor 265 euros que es una asociación que nos ayuda he preguntado por qué considerado que los técnicos eran importantes el seguir en esta asociación y ellos me dicen que nos ayudan sobre todo con el tema de la revisión de algunos proyectos que nos sirven además para aportar la experiencia y eso en ese sentido de la arboricultura y lo que es algo positivo y necesario. También hemos dado el visto bueno dentro de este área al abono al abono de las liquidaciones de residuos de materia orgánica y resto y lleven pases ligeros correspondientes a los meses de septiembre, octubre y 2023 por valor la larga de expresión de cantidad de 225.304 euros. La cuota ya saben ustedes que varía en función del volumen de residuos que se generan y por eso es tan importante hacer un llamamiento a toda la población para concienciar de la necesidad que tenemos de reciclar y hacer una correcta selección de las basuras porque si se hace de una manera adecuada la cuota se puede reducir. Es decir esto ya saben que tenemos los contenedores gris el amarillo el marrón el azul y el verde. Bien, todo lo que va al gris se hace una selección pero la mayor parte ya saben ustedes que van a entender. Si en ese gris se echan plásticos orgánica papel cristal todo eso al final hace que se incremente el peso y que por lo tanto las toneladas sean mayor y haya que pagar por ellas. Por tanto si se hace una selección adecuada el plástico al amarillo todo el orgánico al marrón el papel al azul y el cristal al verde pues creo que esto servirá para que tengamos una reducción sensible de lo que después tiene que ir a vertedero y por tanto se produzca el efecto contrario es decir a nosotros nos pagan por todo el material reciclado pero tenemos que pagar por todo lo que va a vertedero por tanto se pide un poco la concienciación de los ciudadanos para que nos ayuden en ese sentido. En otro orden de cosas y dentro del área de cultura hemos aprobado la programación cultural de febrero en la Casa de la Lectura que incluye concretamente dos actividades un cineforum con proyección de la película Eugène Grange el día 8 de febrero y un foro de libros con David Gray el día 15 de febrero también hemos autorizado el uso de la sala expresa 2 de la cárcel centro de creación los días 3 y 4 de febrero para el cuadro lírico Julián Gallagres para los ensayos de un concierto que están preparando un concierto que sea solidario a favor del programa también se ha aprobado el uso de la cesión de uso de la cárcel a la Asociación Cultural Colectivo Republicana Antonio Machado para que lleven a cabo el ciclo de cine social sin ataduras durante los días 7, 4 y 28 de febrero y el 7 de marzo y también el uso de la sala Julio Mitchell a la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y de Imagen el día 7 de febrero para la orientación de la entrega de sus premios y de instituciones y por último otra cesión de uso es la que se ha aprobado completamente de la sala Julio Mitchell a la Asociación Cine Club Estudios Segovia para proyectar las películas enmarcadas en los ciclos de la Escuela Oficial de Idiomas y de Ecología y de Medio Ambiente en concreto para los días 19 de febrero 21, 22 y 29 de febrero y los días 5, 6 y 7 de febrero y bueno en otro orden de cosas y ya temas que no se han tratado en la Junta de Gobierno